¡Bravo! ¡Bravo! ¡Para que se ponga a limpiar el baño! ¡Bravo! ¡Ahora sí me 퍼, papá! ...hoy no vengo solo... ¡Sí, конфiarro! ¡가요! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero quítale la máscara, OJT! ¡No mames! ¡Sí está bien culero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasen! ¡No dejan morir a sacarlo! ¡No era fastidio! ¡Otra! ¡Otra! ¡No era duro, no era duro, no era duro, no era duro! ¡Quítale la máscara, fastidio! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítale la máscara! ¡Quítasela! ¡Está bien, culero! ¡Duro, Factor! ¡Duro! ¡Ártale su madre! ¡Quítanse! ¡Quítanse! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Déjalo! 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 ¡Dale otro, Tormenta! ¡Dale otro! ¡Déjalo! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Déjalo! 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 ¡Duro, Gelboy! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro, Gelboy! 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 ¡Duro, Gelboy Si se puede, si se puede mire eso yo no no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya te estoy grabando, culero, lúchale bien. Omena, 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 omena. Omena, 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 omena. Omena, 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 omena. Dale duro cabrón Duro con el Facor, duro ¡Megas! ¡Omegas! ¡Omegas!